No, ya están todas. A Leida, pásale para acá. No, ya. No. Aquí está Leida. Buena Leida. ¿No me vas a dar taquito? ¿Por qué a Leida no? Ángel, dame de tu taquito. ¿Por qué no le quieres dar a Leida? Mi mujer me dijo, dales taquito a las que quieran. Rápido o despacito. Pero a Leida no le des taquito. ¿Por qué? Ángel tiene miedo. Ángel tiene miedo. Pero Ángel... Ángel tiene miedo. Ángel, mátame el miedo. Ángel, mátame el miedo. Ángel, mátame el miedo. Dale, Ángel. Dale, dale, taquito. ¡Eh, eh! ¡Me va a agarrar! Él ya se... ¡El taco del amor! 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 Aquí te lo cuido, Bibi. ¡El taco del amor! ¡Sí! Pero es que es Navidad. Es que no puedo. ¡El taco del amor! Yo sé que es Navidad. Te traigo un mijo si quieres. No, pero yo quiero que... Yo quiero que tú me des de tu taquito. ¿Y tapas solo conmigo? No puedo, pero me puedes encontrar en el lugar de vivir todos los días ahí en Avenida Las Palmas, 319. ¿Qué tal si nos comemos el taquito del amor tú y yo? Si Chavana lo hace, con gusto. ¿Y por qué, Chavis, no es el que dar taquito eres tú? Ahí te va. Mi mujer me dice, ¿por qué no eres como Chavana? ¿Por qué? Chavana no deja que se le acerque nadie. Chavana, ¿cuándo lo ves que estés ofreciendo? Yo quiero seguir los mismos pasos. Chavana, ¿qué tal? Médate el hocico. No, con todo respeto. Te lo voy a dar, pero sin que sea de eso. ¿Y dice música? Aunque no te me laves. ¿Quieres de mi taquito? Quiero tu taquito. Aleida se los come todito. Escúchame los toditos. Todito, todito, todito. Ah, ah, ah. ¡A mover la peluca! ¡Esa! Un momento, Ángel. Un momento. Gracias. Pana, por favor. ¿Qué está pasando, pana? Ángel, ¿no quieres hacer el taquito del amor conmigo? Para que sea que no puede con Aleida. Sí quiere, sí quiere, sí quiere, sí quiere, sí quiere. No, ahí te va. Espérame, pana. Mándale un saludo a mi mujer. No se ven, chido. Bibi, te mandamos un besote. Esto es puro show. Pero no va a ser conmigo, tengo un representante. ¡No! ¡Eduardo Lózcuendo! Venga, pero este es... Espérame, espérame, tiempo. Este se llama... Dice el no que no. Este se llama el taco de tres. ¡Miguel Díaz! Yo no puedo porque yo también tengo una bibi. Yo también tengo una bibi. Me vas a meter en un problema. Nos vamos a aventar, se van a aventar. Con la boca, no con las patas, ridículo. ¡Ah, caray! Se llama el taco de tres. Miguel, como eres el más chaparro, ponte en medio. Aquí, adelante. ¿Tú me microfoneas? Y decimos... ¡Venga el taco de tres! ¡Amovérate, Lucas! ¡Amovérate, Lucas! ¡Ángel, mátame el hambre! ¡Ángel, mátame el hambre! ¡Ángel, mátame el hambre! ¡Ángel, mátame el hambre! Gracias, Habana. Nos vemos la próxima semana con más de Ángel, mátame el hambre. ¡No! Y hoy, Ángel Castro se va a encargar de los concursos. ¡Bien! ¡Aumente el sueldo a Ángel! ¡Aumente el sueldo a Ángel! ¡Aumente el sueldo a Ángel! ¡Ojo aquí, pillo! ¡Ojo aquí, pillo! Ya, gracias. Aquí voy a estar un rato con usted, Habana. Un placer. Un placer. Un placer, Roger. Un placer.